Hola, soy Natalia Rubizarreta. Vivo en un pequeño piso con mi compañera peluda Pacha. Aunque se trata de una vivienda de alquiler, decidí hacerle una serie de mejoras para encontrarme bien en ella. Una de las cosas que hice, por ejemplo, fue pintar las paredes del salón en un tono arena más oscuro al que suena emplear actualmente en mis proyectos. ¿Por qué me he podido permitir este lujo? Porque la entrada de luz directa por las mañanas es muy potente, es una orientación este. Por lo tanto, a pesar de hacerlo, no corría el riesgo de que quedara muy oscura la estancia. La razón por la que empleé este tono es la de que quería que contrastara con las molduras del techo y de esa forma realzarlas. Un punto de luz muy importante en este salón es el sofá, el sofá en blanco. Un sofá blanco suele tener una complicada relación con las mascotas, con los niños y con las mañanas a las que les gusta mucho el chocolate. Por lo tanto, lo que hice fue encargar la pieza con dos puntas. Es un modelo desenfundable y cuando tengo que lavar una, puedo tener el sofá en perfectas condiciones igualmente.